Invitar aquí a Domingo Peralta, chef ejecutivo de VIH Gran Ventana Beach Resort. Bueno, además está decir que este establecimiento dentro de los hoteles que se encuentra bajo el sistema Todo Incluido es uno de los hoteles con mayor comentario positivo de su buffet, de su restaurante y el chef es multifacético, te hace unos riquitaki, te hace...